Muy buenos días con Soda Estéreo, muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes, ¿cómo están esos ánimos? Viernes y el cuerpo lo sabe, con malas, con buenas noticias, pero el cuerpo lo sabe, así que hay que meterle ánimo, hay que meterle ñeque y como siempre hay que meterle leña al fuego porque esto continúa. Nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Manaví. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado, me acompaña la tertulia Carlita Coronel. ¿Cómo estás Carlita? Andrecito, muy buenos días, muy buenos días a todos quienes nos escuchan, nos miran y el día de hoy nos acompañan también y sobre todo disfrutan de empezar la mañana de viernes con Gran Compañía. Muy buena canción de Gustavo Cerati, desde el 2014, ya no lo tenemos aquí, pero lo tendremos por siempre con nosotros. No seas tan cruel. No seas tan cruel. Así empezamos el día viernes y en viernes que además la capital de los ecuatorianos nos acompaña con un poquito de sol. Así que esperamos que en el mundo entero también ustedes salga el sol para ustedes siempre, no solamente en el clima, sino en sus vidas. www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Y gracias también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y también en Twitter de Pichincha Comunicaciones. Como ya lo decíamos también, síguenos en Twitter, arroba Andrés Durán, ese y arroba Salomé, 1819 de la mañana con nueve minutos. Iniciamos aquí, 7F Ecuador por más democracia. Echemos de leña. Echamos leña, entonces el día de hoy vamos a empezar ya rapidito para conversar porque ay, 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 que ayer que sí hubo noticias en Twitter. Y ahora también, ¿eh? Y hoy también, está que arde ese Twitter. Bueno, como siempre, ¿no? Siempre tiene que hablar nuestro querido pajarito azul, así que vamos a darle la bienvenida a ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Iniciamos, entonces, volvemos a Cadina, tu cadina, solo tuya y nada más que tuya, la de Pichincha Universal. A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Quiere echarle usted mejor? ¿Quiere que yo? ¿Y por qué me? ¿No me echa, no me echa a mí este, este tortazo? Yo, yo, después me van a decir que yo estoy parcializado, que efectivamente lo estoy. Sí, una cosa es estar parcializado y otra cosa es ser subjetivo y de alguna forma que prevalezca el comentario sin ningún tipo de hecho. Los periodistas se deben a los hechos, no a los comentarios subjetivos sin ningún tipo de argumento, fundamento, asidero o evidencia empírica. Entonces, prefiero darle el pasito de la muerte a la Carlita. Hágame el pase y yo hago el gol. Ya, a ver, haga el gol. Vamos a dar lectura, tal cual, a lo que dice un tuit del candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz. Dice, el Banco de Guayaquil pidió a la Junta Monetaria una resolución que subió los intereses del 11% al 30% para pymes, para las pequeñas y mediadas empresas. En plena crisis, los banqueros abusan del esfuerzo de los emprendedores y tuvieron ganancias de 67 millones de dólares. Y a esto adjunta la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Es el tuit que hizo el día de ayer el señor Andrés Arauz. Efectivamente, esto se articula de manera directa con lo que ya comentaban los colegas en Punto Noticias, que tiene que ver con estas ganancias extraordinarias, este paso del 13 al 30% en el interés que cobró el sistema financiero privado a las pequeñas y medianas empresas. Yo sí considero que cuando uno genera una reflexión de este calibre, tiene que apoyarse mucho en las cifras y en los hechos que nosotros hemos vivido. Y los hechos y las cifras nos dicen que los bancos privados amasaron una fortuna de 600 millones de dólares en utilidades cuando el país decrecía en su Producto Interno Bruto. Entonces, me parece a mí que estas ganancias extraordinarias, digo, a ver, algunos dicen, correlación no significa causalidad. En este caso sí, porque los datos, mientras unos ganan 28 mil millones en ganancias extraordinarias de las empresas, de las grandes empresas y monopolios de este país, decrecimiento del Producto Interno Bruto al 0.5%, ¿qué quiere decir aquello? Que mientras unos ganaron, otros perdieron, o los intereses nacionales perdieron. ¿Por qué unos amasan fortuna en pleno contexto de recesión económica, me refiero al 2019, y otros ya viven el impacto del desempleo, ya viven el impacto del ajuste estructural económico? Me parece que ahí sí existe una correlación. Y esa correlación es explicada con esta causalidad. ¿Cuál es la causalidad? Ustedes se preguntan, simple y sencillamente, lo que nosotros hemos conocido o lo que se ha calificado en términos académicos, incluso ya hasta periodísticos y la propia opinión pública, neoliberalismo, el achicamiento del Estado, no es el achicamiento del Estado como tal. De la institucionalidad. Eso es una falacia, no es una falacia, no es que deja de estar el Estado, no, no, no. El Estado adquiere nuevas capacidades, ¿sí? Es esto que decía el doctor Carla, que nosotros lo escuchamos, no es que el gobierno de Moreno es inepto o incapaz. Al contrario, al contrario. Es eficiente y capaz para un 2% de la población. Así es. Entonces, no es el achicamiento del Estado como tal, sino es la adquisición del Estado con nuevas capacidades y prioridades. Entonces, ahora la prioridad del gobierno y del Estado es vacunar a los VIP. Entonces, si no tiene abolengo usted, si no tiene, no viene de la alcurnia, si no tiene pedigría, entonces no entra dentro de esas prioridades del gobierno nacional. Y eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Cómo se expresan esos intereses. Y ojo, también ahí hay que hacer una acotación, justo lo que conversábamos ayer, Andrés, aquí con los compañeros, y es que no es que estamos en contra de que los bancos ganen o de que las empresas privadas ganen. No, no, no. Todo lo contrario. Sí, sí, es una buena reflexión. Qué bueno que nos vaya bien a todos. Pero. A todos. A todos y todas, obviamente. A todos. Pero, ¿por encima de qué les va bien? Atropellando el bienestar de los demás, aprovechándose de una situación en la que la gran mayoría están en pésimas condiciones, ahí es cuando tenemos que decir, a ver, un ratito. No seas tan cruel. No seas tan cruel. Exactamente. Que le vaya bien a todo el mundo. No busques más pretextos. Pero apoyando también a la sociedad en su conjunto. Sí, totalmente. Porque, obviamente, mire, si a ustedes, señores banqueros, yo digo, Samir, aquí una pequeña reflexión. Si a sus cuentahorristas les va bien, ustedes van a tener más ingresos en sus bancos también. Entonces, también es parte de su responsabilidad social el apoyar a que esas personas también les vaya bien. Entonces, no solamente ver por los intereses propios, sino también colectivos. Yo creo que ese es un chip que debemos cambiar. Yo creo que todos y en todos los ámbitos de la vida también. Entonces, ahí esa pequeña aclaración no es que estamos en contra de que les vaya bien a nadie. Al contrario. Todo lo contrario. No, tenemos tiempito para seguirle echando leña a este tema. ¿Le va a echar leña? Sí, échale, échale antes de seguir con la siguiente que también está que arreglar. Es que me parece a mí, me parece a mí, lo vamos a charlar con nuestro invitado, pero me parece a mí que también hay una evidencia en torno a esta cuestión que estamos investigando junto con Carla, junto con Adrián, junto con Orlando Pérez, que tienen que ver con la presencia de esta doble agenda dentro del gobierno. Sí. Porque ustedes se fijan, el primer año de gobierno sigue manteniendo una línea, por así decirlo, ayer hizo algunas revelaciones en una entrevista que sostuvimos con Carlos de la Torre, y nos decía que el primer año hubo una disputa importante, incesante, porque los importadores querían que se retire algunas partidas arancelarias conocidas como salvaguardas. que en un contexto de dolarización permiten que salgan menos dólares y entren más dólares, o se mantengan los dólares por lo menos en la economía nacional. Y en esa precisión que él hace y dice, había dos agendas que prevalecían en el gobierno y que están en constante disputa. Incluso él habla de que hubo infiltrados en su cartera de Estado, me refiero al Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, que incluso pasaba información dentro del propio Ejecutivo. Entonces, mientras Moreno se reunía con Carlos de la Torre, a la par se reunía con algunos economistas ortodoxos que hoy están dentro de universidades en Guayaquil, por ahí me atrevo a decir que quizá pueda ser la Universidad de Espíritu Santo, porque él no nos quiso precisar. Así es. Hijo, prefiero no decirlo. Analistas que van a algunos otros medios de comunicación. Analistas que están presentes sistemáticamente en algunos medios de comunicación. Incluso podemos hablar del propio Mauricio Pozo, que hoy es Ministro de Economía y Finanzas. Entonces, esas dos agendas operaron, estaban en disputa, y a la final se terminó imponiendo la una sobre la otra. Y cuando digo la una sobre la otra, me refiero a lo que todos estamos viendo. Entonces, si usted está en su casa, en este momento, en el desempleo, en el desamparo, sin seguridad social, preocupado por las deudas con el sistema financiero privado, preocupado por la hipoteca de su casa, preocupado porque no existe una reactivación económica con su pequeño emprendimiento, acá está la respuesta a varios de los problemas económicos que padece el Ecuador. Y no lo digo desde el estómago, desde los lirios venenosos, como decía Gabriel García Márquez en El Coronel, no tiene quien le escriba. Si no, me refiero más bien a esta situación que ya tiene evidencia, como a la par de querer privilegiar a ciertos sectores, siempre se va en detrimento de la economía, de la capacidad de inversión pública, de la presencia del Estado, de la redistribución de la riqueza. Incluso hay un estudio muy interesante de la London School, de esta universidad emblemática de Londres, de Reino Unido, donde ya se vaticina con alguna experiencia empírica de aproximadamente 25 años, como la OCDE, cuando Margaret Thatcher decide hacer este ajuste estructural, empieza a ver un decrecimiento de las capacidades del Estado en inversión como salud, educación, infraestructura pública, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay que tomar mucha pila con esto. Carlita, me parece a mí que hay que estar muy atentos cuando a nosotros nos dicen, es que es necesaria la inversión privada, porque la inversión privada es lo único que va a sacar al país adelante. Eso es una falacia. Históricamente en este país no se ha visto. Y paradójicamente, los que tienen esta tesis en estos momentos, por ahí estamos viendo que son los que se benefician en cambio de los fondos públicos, con vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, también hay ese doble discurso, ¿no? De que lo mejor es lo privado, pero cuando pueden, se aprovechan de lo público también. Exactamente. Entonces, mantengamos por lo menos la coherencia en el discurso, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es ahí como una pequeña reflexión a la mañana de viernes. Es lo que le decía en ese debate caluroso Rodrigo Borja, León Fébrez Cordero. Rodrigo Borja le decía, yo aspiro a tener un país en el que se realice inversión pública, ¿sí? Donde el Estado genere capacidades competitivas, no comparativas, que es distinto, competitivas con valor agregado, ta, 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 ta. Comparativas con materias primas, primarios, exportadores, etcétera. Y él decía, usted piensa, le decía León Fébrez Cordero, que esto se trata de hacer o de generar riqueza por goteo. Las grandes empresas acumulan, 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 y por goteo empieza a caer a las grandes mayorías. Entonces, piensan que la riqueza la genera el capital. Y ahí hay una confusión grave, porque la riqueza no la genera el capital, señores. La riqueza la genera el trabajo y la fuerza. La mano de obra. La mano de obra. Entonces, esta curva de Laffer, como se lo conoce teóricamente, es una falacia y es una mentira, pero mentira absoluta. Entonces, por favor, póngale muchísimo cuidado a este tema, que seguramente vamos a poder trabajarlo con nuestro invitado del día de hoy. Continuemos entonces con lo que nos dice Larry en esta mañana. Antes de eso, quiero mandar muchos saludos a quienes nos están mirando a través de las redes sociales, Fernando Loarte, Pablo Carpio, Papeto Peralta, José Castillo Alberca, desde España también nos manda saludos, muchísimas gracias. Alexandra Avilés, también está por ahí, Mary Caiza, Alex Cárdenas, nos mandan saludos también y comentan el programa en redes sociales. Así que nos vamos con nuestro siguiente Twitter, con nuestro siguiente Larry, que el día de ayer también causó un revuelto gigante en las redes sociales. Y es que vamos a tomar el Twitter oficial de Marcela Aguiñaga, a quien dos personajes hacen alusión en una conversación. No diría entrevista yo, sino diría más bien una conversación. Quiero que veamos primero el video y luego regresamos a comentar el tuit de Marcela Aguiñaga y obviamente conversarlo con ustedes, amigos. Veámoslo. Vi en un chat que esa señora Aguiñaga, creo que se llama. Sí. Estaba orgullosa mostrando la papeleta del cine. Hay que tener los antecedentes, la papeleta del no, hay que tener los antecedentes de la señora Aguiñaga para sentirse orgullosa de haber votado no en esa pregunta. Y hay que tener los zapatos de la... Hay que estar en sus zapatos, Ferragamo, para votar así. Yo creo que usted dice, esta señora Aguiñaga, solo es para minimizarla. Nunca la he visto personalmente. Yo tampoco. No vi ni siquiera el video porno que circulaba. Pedí que me lo manden, nadie me lo mandó. A ver, ya le paso. Nadie me lo mandó. Varios me dijeron, ya te lo mando y no me lo mandaron, así es que desconfío. Así es que no la conozco a la señora. Estos dos personajes, para quienes nos están escuchando y quienes no pudieron ver el video a través de YouTube, son el señor Luis Vivanco y el señor Jorge Ortiz. El señor Jorge Ortiz desde el entrevistado del señor Vivanco y estas fueron las declaraciones y las, diría yo, infamias y palabras misóginas de parte de este señor Ortiz frente a Marcela Aguiñaga. Y ella obviamente hace alusión a este video diciendo de infamias, machismo y misoginia, nosotras ya hemos tenido bastante y es tiempo que se incomoden ellos. No voy a bajar la voz, ni abandonar mis luchas porque a dos cobardes les molesta la convicción de mis ideas. Mujeres, a esto nos enfrentamos y hay que rechazarlo por todas. Completamente de acuerdo con Marcela. Indignante, totalmente indignante. ¿Algún otro sentido? Estoy tratando de contenerme porque estoy al aire, nada más. Para no decir otras cosas. ¿Me permites? Por favor, continúe. Yo quiero hacer un llamado a todos los caballeros que sintonizan este espacio. Me parece a mí que es momento de tomar conciencia en nuestras prácticas. Uno tiene que estar en permanente reflexión acerca de cómo trata, de cómo se dirige, de cómo va rompiendo estos estereotipos, estos estigmas. Y esta violencia, que no solo es hacia la mujer, sino es una violencia hacia la humanidad misma. Me parece a mí que nosotros tenemos que empezar a reflexionar y a cuidar las palabras y los protocolos con los que nos dirigimos a nuestras compañeras, nuestros colegas. ¿Por qué razón? Voy a utilizar algo que es de sentido común, pero que me parece que puede servir para interpelar. Todos tenemos una madre. Todos tenemos una hermana, una prima, una tía, una sobrina, una hija, una nieta. Y me parece a mí que cuando nosotros caemos en estas prácticas, que hay que repudiarlas, porque no solo son machistas, misóginas, heteronormativas, patriarcales, etc. Usted póngale el adjetivo que quiera. Sino que intentan deshumanizar algo que sigue siendo un problema y una constante en este país, que es la violencia. Y mucho más cuando son personas que están vinculadas a la actividad periodística y al mundo de la comunicación. Yo digo, ¿se les puede calificar a estos señores de periodistas? Digamos, ya no cuestionemos tanto la moralidad detrás del financiamiento de los medios de comunicación. Si este señor Vivanco se mete 25 lucas o no, si es financiado por instituciones financieras que hoy están en esta contienda electoral o no, si ha sido financiado por Contraloría o no, si ha sido financiado por la municipalidad o no. Dejemos eso de lado por un momento. Y pongámonos a pensar si lo que realmente transmiten sirve para que nosotros podamos tener una sociedad más democrática, más justa, más tolerante, más equitativa, que fomente, digamos, los valores, los principios, la ética y la moral nacional. Yo consulto eso porque me parece a mí que muchas veces le damos rienda suelta a este tipo de comentarios y nos burlamos y nos generan chiste. Y no es justo, no es justo. Creo que la sociedad está enfrentando una disyuntiva grave, no solo en el ámbito político económico, sino también en el ámbito moral. Para que exista corrupción necesitan gente que de alguna forma claudique a estos principios de corruptela. Y yo sí creo que el Ecuador tiene que empezar a hacer una catarsis generalizada de cómo nos tratamos los unos a los otros. Yo ayer preparándonos justamente para la entrevista del día de hoy con Carla, veíamos algunos insultos, algunos agravios, algunas adjetivaciones. Que no es el primero en este espacio del señor Iván. Que no es el primero, o sea, y me parece a mí que esto no redunda en una estabilidad democrática, en una tolerancia, sino por el contrario. Esto redunda en un odio, digamos, en una denigración y sobre todo a la mujer. Entonces, yo sí quiero que los ecuatorianos, los pichinchanos, los quiteños, los angolquileños, por qué no, tomemos en cuenta este episodio. Es grave y es lamentable que por el hecho de ser mujer se le pueda calificar, se la pueda sexualizar de esa manera, se pueda hablar de su intimidad de esa manera. Y encima de que no es así, porque ya lo ha desmentido en reiteradas ocasiones, Marcela, se lo sigue intentando hacer. Se aproveche su condición de mujer para ser atacada políticamente también. Eso también es terrible. Y aquí yo quiero hacer una pequeña gracias, Andrés, por tus palabras. Creo que todas las mujeres lo agradecemos mucho. Yo como tu compañera lo hago. Sin embargo, suele hacer una apreciación. Creo que la lucha de las mujeres que nosotros tenemos por la equidad, por el respeto, por que se nos trate de la misma manera, no va por el hecho de que somos mujeres. Va por el hecho de que somos seres humanos. No queremos que nos violenten, no queremos que nos traten de esta manera, no queremos que nos maten, porque somos seres humanos. Ahí nomás, somos equidad, es lo único que queremos. Y recordarles también a estos dos personajes, que según la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el artículo 12, dice, ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres son los diferentes espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de género. Contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están comprometidos en los siguientes ámbitos. Habla de algunos ámbitos, intrafamiliar, educativo, laboral, deportivo. Y en el número 7 dice, mediático y cibernético, comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas digitales o cualquier otra. Ahí está el artículo 12 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ahí les podemos decir a estos dos señores. Otra cosita que quisiera agradecer, ya para agregar, perdón, ya para finalizar este espacio de la RI, es que quizá Marcela Guiñaga tiene la posibilidad de disentir, de discrepar, de incluso de contestar y contrarrestar esta información. Pero hay mujeres que no. Así es. Hay que tomar conciencia con eso. Mi solidaridad no solo con Marcela, sino con todas las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos, maltratadas, belipendiadas. Y creo que es necesario que nosotros tomemos conciencia al respecto de eso. No solo como hombres, sino como ciudadanos, como ecuatorianos, como gente que está asentada en un territorio y que necesita más tolerancia para fomentar, por supuesto, la democracia. Vamos, continuamos con esta lucha por la equidad. Por la equidad para que todos y todas podamos sentirnos seguras y libres de violencia, especialmente las mujeres, niñas y adolescentes. 9 con 31, nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos enseguida, porque ya tenemos a nuestro invitado listo para el día de hoy. Mañana con 32 minutos, 8 de la mañana con 32 minutos en las Islas Galápagos. Quiero darle ya la bienvenida, está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, es el señor Diego Ordóñez, el exabogado y analista político, además es asambleísta electo por Pichincha por el Movimiento Creo. Estimado Diego Ordóñez, muy buenos días, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. Carla, coronel, le saluda. Me acompaña Andrés Durán. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Diego, ¿cómo estamos? ¿Hay la posibilidad de tutearnos o nos incomodamos? ¿Mejorele usted? ¿Cuidamos los protocolos? ¿Cómo le gustaría que manejemos esta entrevista? Como ustedes prefieran. Perfecto. Entonces, vamos con el tuteo para alivianar un poco los ánimos. Ya que es viernes. Ya que es viernes y el cuerpo lo sabe también. Estimado Diego, quisiera consultarle sobre cómo vaticina usted el oficio dentro del legislativo, cuáles van a ser sus prioridades en el ámbito de la fiscalización y la legislación. Hemos visto a un gobierno que perdió el timón hace mucho tiempo, un giro de 180 grados, se adoptó agendas que no pertenecían en primera instancia al programa de gobierno con el que se habían ganado las elecciones, y ahora estamos, digamos, sin norte. ¿A qué obedece esto? ¿Se va a fiscalizar al gobierno saliente? ¿En qué aspectos principalmente? Lo escuchamos, Diego. Primero, definamos un concepto que me parece esencial, por precisarlo, ¿no? Moreno hizo lo que Correa dijo que había que hacer. Correa dijo que cuando la plata se acaba hay que recurrir a la tarjeta de crédito. Y cuando terminó, antes de que termine el gobierno de Correa, la plata se había acabado. El precio del petróleo se desplomó, la capacidad de endeudamiento llegó al límite. Digamos que era para asimilar lo que Correa llamaba la pérdida del empleo. Cuando Moreno llega al gobierno, lo que hace es seguir endeudando al Ecuador. Sacó la tarjeta de crédito. No hay ninguna otra política económica de Moreno que se asemeje a otro modelo, a otro programa de gobierno. Todo aquello que Moreno hizo es simplemente continuar con la línea de política económica de Correa. O sea, endeudarse que fue durante el gobierno de Correa lo que se hizo. A ver, Diego, usted lo que sugiere. Esto es lo primero, ¿no? Lo segundo. Ajá. Sin duda que hay que fiscalizar muchísimo. Porque, bueno, en primer tramo, la asamblea, que todavía era parte de la alianza con Correa, pues se dedicó a proteger a quienes luego aparecieron como culpables por sentencias judiciales. Es el caso del ex vicepresidente Glass, al que la Comisión de Fiscalización exculpó y luego fue sentenciado. Entonces, la asamblea tiene que recuperar ese espacio de una fiscalización, que es una fiscalización política, ¿no? No es una fiscalización judicial. No es un reemplazo de las fiscalías. Es una fiscalización política. Y tiene que ver con las responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales, las responsabilidades civiles, administrativas, las fijas en la contrarrea, las penales, los jueces. Y la responsabilidad política tiene que ser establecida por vía de la fiscalización en la asamblea. Y hay que hacer eso, sin duda hay que hacerlo, con utilidad, ¿no? Con responsabilidad. Y termino diciendo, pues, ¿qué voy a hacer en la asamblea? Bueno, cuando Lazo sea presidente, vamos, tenemos un plan de gobierno y un plan de reformas legislativas, que son aquellas que impulsaremos dentro de la asamblea con todo el entusiasmo por la necesidad de que Ecuador tiene que dar ese búnico, no una transformación hacia una economía, un modelo completamente distinto del que hemos vivido durante los últimos 14 años. A ver, Diego, vamos a precisar con cifras, porque yo no coincido en esa apreciación. Hay que ver los dos modelos muy claramente marcados y distintos. Usted dice que hubo un endeudamiento. Según sus cálculos, ¿a cuánto asciende ese endeudamiento? Porque recordemos que el propio BID desmintió la información de la Secretaría Anticorrupción y esta comisión que también se reunió a inicios del gobierno de Moreno para decir que el endeudamiento ascendía a los 50 mil millones de dólares, después se dijo a los 70 mil millones de dólares. Precisemos de esas cifras, por favor. Correa tomó el saldo de deuda al inicio del gobierno en 2007 con 12 mil millones de deuda pública. Al final, el saldo bordea los 70 mil millones. ¿Por qué? Porque normalmente no se incluían las deudas internas, la deuda a la seguridad social. No hablo del 40%, hablo de la deuda esa impagada a la seguridad social. Todos esos saldos llegaban a un valor aproximado de 70 mil millones. Es decir, más o menos cinco veces se incrementó la deuda durante el gobierno de Correa. Cinco veces. De 12 mil, digamos, a 60 mil para el incremento en cinco veces, ¿no? Y veamos los resultados. Y veamos los resultados. No estoy añadiendo a esto los ingresos por venta del petróleo. Sí, porque durante el gobierno de Correa el precio estuvo excesivamente alto y los ingresos eran abundantes. No incluyen esto la recaudación tributaria. Es decir, sume los tres factores que haga una cuenta más o menos de cuánta plata tuvo el gobierno de Correa. Y reflejemos eso en otras cifras. Las cifras ácidas que demuestran el resultado. La tasa de crecimiento en el periodo 2000 a 2006, reflejamos esto por la dolarización, fue del 4.6%. 4.6%. Con una tercera, cuarta parte, quinta parte de los ingresos del gobierno de Correa. La tasa de crecimiento durante el gobierno de Correa promedio fue del 3.9%. Es decir, menor. Con ingresos desbordados. El desempleo. Si bien Correa sostenía que el desempleo se había reducido, nunca en sus cálculos sumaba el subempleo. Y entre ese empleo y ese desempleo, las cifras eran menos alentadoras o satisfactorias o prometedoras de lo que fue durante el periodo 2000-2006. Un tercer elemento. Con toda esa cantidad de plata, la tasa de disminución de la pobreza perdió ritmo. Cayó un tercio. Si caía al 3% año a año, durante el periodo 2000-2006, en el periodo de 2007 a 2016, la tasa de pobreza cayó al 1% anual. Entonces, no tiene que concluir que fue un fracaso, porque habiendo habido tanto dinero como hubo, el resultado fue, en términos de rentabilidad social, digamos, absolutamente insuficiente. A ver, Diego, vamos a aclarar un poco y a precisar las cifras, porque usted no me está citando la fuente, y ahí es cuando yo también me espeluzno, y me parece que tenemos que situar un poquito el contexto. Yo sí le voy a dar la fuente y le voy a dar indicadores de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. ¿Qué dice la Comisión Económica para América Latina entre los años 2006 y el comparativo con 2016? Cuando recibe el gobierno Correa en el 2006, el PIB nominal era de 46.802 millones de dólares. Cuando lo entregó era de 97.802 millones de dólares. ¿Qué dice acerca de la pobreza? La reducción de la pobreza media por consumo urbana en 2006 era del 13%, ¿sí? Después bajó al 9% en el 2016. ¿Qué dice sobre la reducción de la pobreza media por consumo? En 2006 era del 7.8%, en 2016 bajó al 5.4%, que dice por la tasa multidimensional urbana en 2009. 34%, 2016, 23%. Me parece a mí, me da la impresión que cuando uno tiene que situar el contexto económico y hablar de la situación económica política, tiene que hacerlo con cifras que de alguna forma respalden los datos recolectados de instituciones públicas oficiales del gobierno. Y estas sí tienen un respaldo. Y recordarle a usted que también, cuando usted dice que hubo 70 mil millones de dólares en endeudamiento, el Banco Interamericano emitió un comunicado, un comunicado en el que desmintió a la señora Dora Ordóñez, que en ese momento era secretaria anticorrupción y que había dicho que la deuda suma 70 mil millones de dólares, que son cifras del propio BID. Lo cual el BID desmintió y dijo, esto no se ajusta a la realidad económica del Ecuador. No es esa la tasa de endeudamiento. Esas cifras no se están calculando bien. Eso es lo que digo, dijo la señora, dijo el BID, perdón. En ese sentido, le consulto. ¿Cómo entender entonces la apreciación económica desde su punto de vista y en qué respaldo y evidencia de cifras macroeconómicas usted está haciendo hincapié? Primero que no has rebatido que el saldo de la deuda al inicio del gobierno era 12 mil millones. ¿No es cierto? Las cifras que tú presentas ahí son las cifras de crecimiento del PIB y es obvio que ese PIB haya crecido. Es obvio. Si la economía creció por el incremento del precio del petróleo. Pero tienes que hacer un análisis un poquito más fino si quieres tener más claridad y objetividad en el análisis. Entonces, desagrega el crecimiento del PIB. Y te vas a dar cuenta que alrededor del 70% del crecimiento se debía a obra pública por el alto nivel de ingresos y endeudamiento. ¿Sí? Y a obra en construcción porque había un gran nivel de consumo en la economía ecuatoriana por los flujos de dinero. Primero. Segundo. El dato que tú estás situando ahí deberías darte cuenta y tener más cuidado de lo que lees. Porque hay que estar revisando que la caída de la pobreza es de 4% en 10 años. Del 7 al 11. Del 11 al 7. 4%. ¿Sí? Entonces, datos. Estoy tomando los datos. ¿De dónde? Acabas tú de leer. Dato de caída de la pobreza del 11 al 7. Revísalo. No estás poniendo atención a lo que estás leyendo. ¿Sí? Ahora, el dato del saldo de deuda. Es un dato que no te voy a decir la fuente en este momento, obviamente, pero es el que corresponde. No, no, es que ese no es el gesto. El gesto es si el dato corresponde o no a la realidad de la deuda. 12.000 al momento en que Correa asume el gobierno. 70.000 al momento, incluido todos los otros componentes de deuda de proveedores internos, de proveedores del Estado, de deuda con la seguridad social. Que no estaban sumados en el concepto de deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar sobre esto? ¿Qué quieres demostrar? Que el nivel de endeudamiento no fue tan alto. Entonces, digamos que no fue 70, fue 48.000. Soy 50.000. ¿Qué pasó con ese nivel de endeudamiento? ¿Cuántos kilómetros de carretera nueva se construyeron en el Ecuador? ¿Tú sabes cuántos se construyeron en el Ecuador? Precícenos. ¿Sabes? Precícenos. Precícenos. No, no, no saben. Exacto. Se repite. Mil kilómetros de carretera en 10 años. Nuevas. Mil kilómetros nuevos. ¿Sí? ¿Cuál fue la inversión estatal en realidad? Fuente del Ministerio de, no sé cómo se llama ahora, de Transporte y Obras Públicas. Durante los 10 años de Correa, ¿no? Fueron de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares representa alrededor del 0,5% de todos los ingresos de los 10 años. Es decir, la obra de infraestructura fue una obra mínima en realidad. O sea, a ver, espérese. ¿Qué es lo que justifica? Esperemos un momento, Diego. Esperemos un momento. Tenemos carreteras. Queremos decir que no existió inversión. No existió inversión. No, es que no estamos ajustándonos a la realidad, Diego. Lo que tratamos de sugerir es que no existió inversión en infraestructura vial. Eso es lo que tratamos de sugerir. Estoy diciendo, no, 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 no trato de sugerir nada. Estoy precisando que la inversión fue mínima. El resto, ¿en qué se gastó? ¿En qué se gastó entonces? Presumamos, a ver, ¿en qué se gastó? 10 mil millones de dólares en 10 años. ¿Pero cuéntame usted en qué se gastó entonces? Se gastó en infraestructura vial. ¿Sabes en qué se gastó? Se gastó en hidroeléctricas mal construidas. ¿Sí? En hospitales que no le sirven a nadie. En aeropuertos que sirven a una sola frecuencia diaria. ¿Cuánto representó en términos de crecimiento de la economía eso? 3.9% en los años de gobierno de Correa. Diego, usted dice que son hospitales de los que ahora... ¿Hospitales de los que ahora se está atendiendo a los pacientes de COVID? ¿Esos hospitales tampoco sirvieron? Sí, y además, Diego... ¿Qué le saluda a mí? Y además, Diego, que yo le comentaba al comienzo de esta entrevista y le situaba las cifras. Yo sí le cito la fuente para que después, si usted gusta, vaya y consulte y se empape del tema. No, no, yo estoy... Y pasó de 46 mil 802 millones de dólares en 2006 a 97 mil 802. Vea, por matemática simple, por una aritmética simple, el crecimiento no fue solo del 3%, fue variable siempre. No se puede sacar una tasa nominal en función de 10 años porque hubo variaciones de la oferta y la demanda en función de las commodities y la actividad productiva del país. Pero bueno, para avanzar en la materia, porque se nos acaba el tiempo, quisiera que escuchemos una apreciación de su parte para volver acá al estudio, comentar y consultarles sobre cuáles van a ser sus prioridades. Y hablemos del momento, ya no más odios ni revanchismos, yo quería acotejar esta información. Pero escuchemos de esto para volver y comentar, sí, vamos, avancemos, por favor, se nos acaba el tiempo. El 70% de los ecuatorianos no quiere a Correa, no solamente un candidato, ¿no? Y durante estos 10 años, Guillermo Lazo dio testimonio de defensa de la democracia, defensa de las instituciones, ¿no? Exponiéndose personal patrimonialmente, como pocos ecuatorianos lo hicieron. Bueno, esto es un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento. Esta segunda, en esta segunda etapa, ¿no? Se abre un espacio en el cual, primero, habrá que recoger este sentimiento, ¿no? La necesidad de tener un gobierno que garantice la democracia, que garantice la estabilidad, que garantice el respeto a los derechos, que garantice el Estado de Derecho, ¿no? Y la institucionalidad. Esto es un primer elemento, ¿no? Es aquello que muchísimos ecuatorianos demandan en contraste con lo que vivimos durante el correísmo. Y la expectativa negativa que tenemos, en el sentido de que ese modelo pueda reinstalarse. Una declaración suya, una entrevista que realizó en el canal de televisión. Y según esta lógica matemática que usted nos dice, el 70% es lo que usted nos decía, no están a favor de Correa. Sin embargo, según esta lógica matemática, podríamos decir que el 80% de los ecuatorianos, entonces, no está a favor del señor Guillermo Lazo. Bueno, no es lógica matemática, ¿no? Es porcentaje lo que estás refiriendo. No está bien usada la palabra, ¿no? Según los porcentajes, entonces, el 80% de los ecuatorianos no estarían a favor de Guillermo Lazo. Creo que es bueno, ¿no? Que cuando... Fíjense ustedes cómo termina el segmento anterior. No más odio ni revanchismo, no, no. No se trata de violencia, no se trata de revanchismo. Se trata de precisar con objetividad cuál fue la eficacia, la eficiencia de un modelo económico manejado durante 14 años. Eso no tiene nada que ver con odio y revanchismo, no tiene que ver con cifras. Yo cité dos puentes, Diego. La evidencia de la cifra. El dato de crecimiento, si te interesa revisar, es el dato de crecimiento fijado por el Banco Central en ese periodo. Ese es el resultado. Esas son las cifras. Cotejamos entonces. Cuando uno hace una actividad productiva, uno mide resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? En la gestión pública, pasa de crecimiento, reducción de la pobreza, desempleo, subempleo. Y los datos no son buenos durante los años del gobierno. Y eso es lamentable que no se acepte, que no se empiece por reconocer que el modelo no funcionó. Por las cifras. Y siempre se encuentran subterfugios. Pero Diego, según esas cifras, le estoy haciendo la pregunta de lo que usted dice. Entonces, el 80% de las ecuatorianas y los ecuatorianos no están a favor de Guillermo Lazo, según esas cifras, justamente. No, no, porque es una simpleza, ¿no? Pero es la misma simpleza que dice usted, el 70% no está a favor de Correa. Bueno, ok. Digamos que es así. Entonces, quedémonos satisfechos con eso. ¿Te satisface la respuesta? Entonces, sí, el 80% no está a favor. Es la respuesta. Le estoy preguntando a usted. Perfecto. Ok. De acuerdo. Entonces, quedemos ahí. Porque no nos lleva a ninguna parte un análisis de esa naturaleza. No nos lleva a ninguna parte. Bueno, entonces, hay que corregirlo. Si tú quieres que haga su respuesta, porque Correa tiene el 70% y Lazo el 80%, perfecto. Y ya sumaron 150. Ya sumaron 150. No le sigamos pifiando al análisis, Diego. Por favor, ya no le pifiemos. Pero este doble discurso, ¿no cree también que le...? No es ningún doble discurso. Les está haciendo perder un peso político, les está creando ahí un peso político. Hoy tenemos apenas ustedes unos 12 asambleístas y además disputaron la segunda vuelta que llegaron, se puede decir, ahí con una buena disputa ya. En este, con este antecedente... Medio que casi se quedan para supletorio. Ahí como arruñando, arruñando. ¿Qué piensan realizar en la Asamblea Nacional? ¿Van a generar consensos y pactos con otras bancadas, tomando en cuenta que tienen solo dos asambleístas? En la Asamblea hay que trazar una raya en la mitad. Y de este lado, de un lado, que se pongan los que quieren traer prófugos de la justicia al Ecuador. Pero, de ese lado, los que quieren sacar a los presos de las cárceles, a los que no quieren que paguen por corrupción. ¿Pero a qué nos referimos, Diego? ¿A qué nos referimos? Precisemos un poco, porque... Ustedes... Ah, disparos al aire, hermano. Estoy diciendo que Arauz dice que tiene que traerla de vuelta a Correa. Correa es prófugo de la justicia. De esta justicia, pero... Es prófugo de la justicia. La justicia de los jueces no hablamos por Correa, ¿sí? Esos jueces son jueces de Correa. No, perdonemos. Así que, no... Ahí nos estamos... Estamos saltando una parte de la historia. Mire, en la academia ya se trató este tema, y se lo ha conocido como Laufer, el propio general del Ejército de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del comandante Walbachs. Aseguró que se utilizó métodos no convencionales de guerra en América Latina para operaciones judiciales en contra de líderes latinoamericanos. No lo digo yo, no lo dice este espacio de comunicación, lo dice el propio general. Y en ese tramo hay que entender también las reuniones que tuvo Mauricio Macri con el juez Hoyos, y las reuniones que tuvo Sergio Moro con los jueces federales en Brasil para sentenciar a Lula da Silva en su momento, y también perseguir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, en ese contexto me parece a mí que también sería bueno agregar esa variable. Está bien que usted no esté de acuerdo política o ideológicamente o económicamente con Correa, pero me parece que también sería bueno y prudente y sensato en el análisis agregar esa variable como para decir, a ver, yo pienso esto, pero también lo podemos sopesar con aquello que forma parte de importante bibliografía ya indexada en la Academia Mundial. No, no, vea, que diga lo que diga cualquier general de Cristo, me vale un comino, perdón la expresión. Yo te voy a decir lo siguiente, te voy a decir lo siguiente, sí. Está bien, ¿qué tal, Elenia? En la justicia ecuatoriana, en la justicia ecuatoriana, con jueces que fueron nombrados en el Consejo de la Judicatura dirigida por el secretario de Correa, Yalc. Esos jueces condenaron a Correa. Ok, el resultado concreto es que el señor Correa tiene una sentencia y el señor Arauz ha dicho que el señor Correa tiene que volver y que los jueces tendrán que rever esa sentencia. No, no dijo eso, señor Ordóñez, realmente no dijo eso, Andrés Arauz no dijo eso. Andrés Arauz dijo que Correa se defenderá en las instancias competentes para ver si se puede buscar la nulidad de su propio juicio. Correa va a realizar... No, no dijo eso, porque lo que dijo es que los jueces tendrán que cambiar. No, no dijo eso. No, no, no trastoquemos la información ni los discursos, estimado Díaz. Al punto que quiero ir de la Asamblea, no siento, de este lado, acá, los que quieran hacer eso. Sí, y de este lado, los que queremos instituciones, democracia, respeto, honradez, integridad. Eso va a ser un primer eje de articulación de, yo creo, las fuerzas políticas de la Asamblea. Además, tomemos en cuenta que la justicia, la fiscalía, lo puso el Consejo de Participación Transitorio también. No, es la misma justicia de hace cuatro años, es la misma justicia. La fiscal no sentencia, los jueces sentencen. Entonces, a la Asamblea, ¿no? La Asamblea, de este lado, los que quieren la impunidad, y de este lado, los que queremos combatir la corrupción. Ese va a ser un primer eje, yo creo, que articula a los sectores, que no queremos que ese modelo, ¿no? De meterle mano a la justicia, de convertir a los jueces en instrumentos de persecución, y que los fiscales sean parte de organizaciones políticas, como fueron durante el correísmo, sino que sean con críticas, con cuestionamientos, con errores, que sean gente que no pertenezca a las organizaciones políticas. Perfecto. Diego, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a analizar otro pedacito de la entrevista para que lo analicemos juntos. Entonces, escuchemos y veamos, por favor. Aquello que diga el correísmo, yo creo que no nos debe servir ni siquiera de referente, ¿no? Porque ahí el interés es el tomar al gobierno para excusar a delincuentes, para indultar a prófugos. Y es precisamente aquello lo que los ecuatorianos, la mayoría, la gran mayoría de ecuatorianos, no quiere. Entonces, el debate con el correísmo es un debate moral, es un debate ético. Cuando existe una entidad financiera a la que su candidato a la presidencia fue su principal accionista y fundador, esta entidad apenas refinanció la deuda de sus clientes en un 3.7% en la peor crisis que ha vivido el país. ¿Podemos hablar también de moralidad y ética? En esos términos, me parece a mí sencato también decirlo. Moralidad y ética tiene que ver con que alguien se robe la plata. Moralidad y ética tiene que ver con que alguien dilapide los recursos públicos y se meta al bolsillo. Lo que tú me estás hablando, yo no tengo idea de los porcentajes, ¿sí? Yo no tengo idea de los porcentajes, pero te hago notar una cosa. Los bancos administran recursos ajenos, no administran los recursos de los banqueros. Lo que tienen ahí es plata de cuentas ahorristas y cuentas correntistas. Esos dineros privados tienen que ser cuidados con responsabilidad fiduciaria, que no quiere decir que se puedan manejar como que se tratase de plata propia, ¿no? Entonces, la ética, la moral, ¿no? Es que se roben. La ética y la moral tienen que ver con los ladrones, ¿sí? Cuando tú me hables de que hay un... En este lado de la veredad ideológica, habemos ladrones, habemos corruptos, habemos gente que hemos destafado al Estado, que hemos cobrado coimas, que hemos comisionado en contratos públicos, hablemos de moral y ética. O sea, la corrupción solo se da en el sector público nada más. Eso es lo que tratamos de sugerir. Porque, digo, cuando los bancos generaron la peor crisis financiera de la historia de este país, por allá en el año de 1998... El feriado bancario. ...noventa y ocho, nadie se cuestionaba aquello y decía, sí, o sea, los que resistieron y sostuvieron la capacidad financiera de los bancos, fuimos todos los ecuatorianos. Seguimos haciéndoles. Mira, 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 es que es increíble cómo el discurso es un discurso que no tiene referencia con la realidad. En el noventa y nueve, la crisis financiera se produjo, entre otras cosas, entre otras cosas, por un grupo de banqueros corruptos, un grupo de banqueros corruptos, no por la banca, ¿sí? No por la banca. Banco del Progreso, Banco de la Previsora, antes había caído el Banco Continental, antes había caído Filambanco, y otra serie de alrededor de 15 o 20 bancos. Y hubo bancos, como el Banco del Pichincha, Produbanco Internacional, Banco de Guayaquil, que como no tuvieron administradores como los que tuvieron los otros bancos, sobrevivieron y permanecieron sin problemas, no tuvieron que recibir ningún dinero para el salvataje, los bancos corruptos, manejados por administradores corruptos, como los que acabo de mencionar, son los que, entre otros de los factores, generaron el problema que se suscitó en el año 99 y en el año 98. Entonces, es bueno precisar, porque no es que tenemos, yo decía hace un momento, doble moral, al contrario, usted tiene que manejar un estándar moral, le caiga el guante a quien le caiga. En el 99, la banca corrupta cayó y provocó un colapso financiero y un colapso social que fue extremadamente mal manejada por el presidente Mahuat, extremadamente mal manejada. ¿Y por su ministro de Economía? No señorita, el ministro de Economía, el ministro de Economía de la época, el feriado del confinamiento, no era Guillermo Lazo, Lazo, el feriado fue en marzo del 99, Lazo fue ministro de Economía un mes desde agosto a septiembre, pero por favor. A ver, yo tengo acá un documento, yo tengo, Diego, 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 yo tengo acá un documento, yo tengo acá un documento que precisa lo que usted nos ha pedido, que precisemos, dice, Sangay, agosto 31 de 1999, Michelle Kandensuz, director gerente del Fondo Monetario Internacional, dice lo siguiente, el expresidente Yamil Mahuat, dice, El día viernes 27 de agosto de 1999, mi gobierno culminó la elaboración del programa económico de la República del Ecuador, correspondiente al periodo 1999-2000. El programa económico revisado y aprobado por la misión del Fondo Monetario Internacional por el señor John Thompson, constituye un compromiso fundamental de mi gobierno frente a los ciudadanos ecuatorianos y a la comunidad internacional. Adicionalmente, y con el fin de agilitar la administración pública, he dispuesto a la creación de la Secretaría de Estado en las áreas de Economía, Producción y Social. El ministro secretario de Estado de Economía, señor Guillermo Lazo, tiene el deber de coordinar las actividades entre las entidades del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, Ministerio de Energía, Minas, Consejo de Modernización y Fondo Solidaridad, así como la obligación de elaborar y ejecutar los proyectos de mediano y largo plazo, que permitirán el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿No fue entonces parte del gobierno de Yamil Mahuat, Guillermo Lazo? ¿Tú me escuchaste negar que fue ministro de Economía de Maguat? No, yo estoy situando las fechas en las que formó parte el señor Lazo del gobierno de Yamil Mahuat. Por favor, ustedes son jóvenes, no sustituyan los hechos por consignas. No son consignas, es un documento oficial de la presidencia de la República, Diego. Es que, pero, ¿tú me has escuchado negar que Lazo fue ministro de Economía de Yamil Mahuat? ¿Yo negué eso? Precisemos entonces si no lo negó. No, no, dime si no lo negó. Hablamos, pusimos en tela de duda las fechas, yo estoy precisando las fechas y el rol que ocupó en el gobierno de Yamil Mahuat. No fue un ministro de dos meses, fue el delegado que negoció con el Fondo Monetario Internacional los acuerdos en el programa económico. Acá lo dice el propio documento. Si tuvieras, si tuvieras cuidado de lo que estás leyendo, y no dejarías que se te desnubiera el entendimiento, te darías cuenta que acabas de leer una noticia de agosto. No es. Yo he dicho, he dicho que Lazo fue ministro desde agosto, por un mes, hasta septiembre. ¿Cuándo fue la decisión del feriado bancario? ¿Cuándo fue? Es que no podemos ver así los hechos, Diego. No, no, no. Me parece a mí que tenemos que partir desde mil novecientos noventa y cuatro con la Junta Monetaria capturada en el gobierno de Dacia. Hay una responsabilidad, hay una responsabilidad. Hay que ver lo que se conoce en Academia, Diego, como PAD Depens, una secuencia dependiente de unos hechos históricos, sociales y económicos que han permitido que la banca sea desregulada y posteriormente generen ese salvataje bancario, del que sí se benefició el Banco de Guayaquil porque ellos vendieron al cien por ciento a la Corporación Financiera Nacional estos CDRs, ¿sí? Perdón, cobraron a la Corporación Financiera Nacional al cien por ciento mientras que solo les dieron entre el veinticinco y el treinta por ciento a los depositantes. Eso es de evidencia histórica, empírica, está en los propios ganales del Banco Central. ¿Puedo hablar? Continúe. Concluyamos ya, entonces. Primera cosa, el feriado fue en marzo, cuando se tomó la decisión de ojelar depósitos en marzo. Era un frente económico, era un gabinete. Ahora, que ustedes quieran por interés político, evidentemente que ustedes lo tienen. Embarcarle a Lazo en esa responsabilidad, bueno, es parte de la campaña publicitaria del pobreísmo. ¿Ustedes quieren repetir eso? Está bien, díganos haciendo, lamento mucho. Están ahí los documentos, Diego. Estamos citando un documento histórico. Estamos citando un documento, nada más. Yo creo que nos vamos a tener que quedar para una segunda. Disculpame, ustedes están haciendo interpretación. Un segundo round, entonces, Diego. Sí, nos vemos en una próxima. Ustedes hacen interpretaciones. No, no, no. Estoy leyendo lo que está escrito en un documento. Textualmente. A ver, yo pensé que era entrevista, pero es un debate. No me importa, totalmente lo que se hizo. Pero, señalo el hecho por qué. Cerremos porque estamos con el tiempo, por favor. Ya nos van a cortar ya. Bueno, entonces ya nos censuraron. Ya, Diego, le invito a un segundo round. Tenemos que hacer nuevamente el programa. En el que vamos a seguir abordando con insumos. Por supuesto. Con propuestas, con contextos, con discursos. El vínculo que tiene el señor Guillermo Lazo con el gobierno de Moreno. Que, de hecho, ya tuiteamos el día de ayer. Por supuesto. Recordar que el 87% de las leyes aprobadas en esta asamblea fueron con su bancada también. Quienes fueron los miembros de los gabinetes de Moreno. Quedamos, entonces, segundo round. ¿De acuerdo? Ya, listo. Nos quedamos con el tiempo corto, lamentablemente. Gracias, Diego. A ustedes, queridos amigos, recuerden. Ustedes y nadie más tienen las conclusiones. Les debo el premio de la triga. Nos vemos.